Hola, ¿cuál es tu nombre? Jorge Alvarado ¿Tienes algún club? No, vengo, soy independiente, no vengo por mis amigos ¿Qué carro traes Jorge? Traigo un Pointer modelo 2000 ¿Me lo puedes mostrar por favor? Sí, bueno mira, creo que de las modificaciones lo primero que trae nos vamos por lo que es la fibra de vídeo ¿Qué traes en tus interiores? En el interior, ahora sí que traigo lo que son unos asientos de un Eclipse Un modelo 2000, trae bolsas de aire Lo que son los instrumentos para que marque temperatura Revoluciones Traigo lo que es palancas Momo, volante Traigo lo que es una cámara de humo Traigo lo que son puentes con teleaudio Trae unos láser Trae pantalla Trae lo que son unos botones de avión ¿Qué rines son? Son unos rines Belchigüey Son 20 En tu cajuela, ¿qué traes? En la cajuela Traigo Doctor Pantallas Un Boomer JL Audio Un Xbox Para no aburrirnos de los eventos Abre esa puerta En el interior, también lo que se puede ver es lo que es una cantina ¿Qué le puede decir a la gente que quisiera tener un auto como el tuyo? Lo primero, lo primero es que le gusten los carros Según doctor, así que hay que tener paciencia porque esto no es de la noche a la mañana Esto con dedicación Como te digo, loco, que te gusten poco a poco más saliendo las cosas En tu cofre, ¿qué traes? Lo que es el motor Traigo lo que es Traigo lo que es una barra Momo Traigo lo que es un filtro de alto flujo Traigo lo que son la tapa de las baterías cromadas Oleas graduadas Cables Traigo lo que es una batería de gel Traigo lo que es iluminación ¿Qué esperas de este evento? Solo has que llevarme a un buen lugar ¿Cuánto tiempo se lleva tener un auto como el tuyo? Yo llevo lo que son cuatro años Trasando de modificarlo ¿En los paros qué traes? En los paros traigo lo que son lupa Traigo mi tenor Traigo el truco Si quieres mandarle un saludo a alguien especial A todos los aficionados de Altooni Que le echan muchas ganas para que pueda tener un auto aquí Y también a mucha gente que es envidiosa Gracias Gracias